Una vez que te descargaste su sistema operativo, lo levantaste con la máquina virtual o te lo descargaste directamente a la computadora, como doble sistema, el shortcut para poder abrir lo que es la terminal es Ctrl-T, se abre la terminal, o si no, tienes la opción de, en el escritorio, tocas clic derecho y Open in Terminal. Automáticamente lo que va a aparecer es una ruta, esta ruta relativa, va a ser la ruta relativa de tu escritorio, pero bueno, como yo no quiero trabajar con ruta relativa, voy a tocar directamente en Ctrl-Alt. Acá esta terminal, esta Shell, puede tener diferentes tipos de configuraciones, por ejemplo, podés abrir otra pestaña dentro de la terminal, con este botoncito acá que te dice más, y abrís las pestañas que quieras. Después para poder cerrarla, acá tenés un clic, el clic de Close Tab, podés trabajar con doble pestaña o podés trabajar con una sola pestaña. Después, otra forma de poder, por ejemplo, trabajar con esta Shell, es si vos tenés un texto, tenés un PDF o tenés algún tipo de archivo, en el cual necesites buscar de forma rápida alguna palabra, alguna expresión o un match, lo que fuese, tocas la lúpita y automáticamente se te abre esta UI que podés buscar las diferentes cosas. Lo buscás por acá y si se matchea la palabra con lo que hay en tu documento, te lo va directamente a mostrar, y si no se matchea es porque no existe, o porque no lo encontró. Después tenés la parte de configuraciones de esta Shell, tenés estas tres barritas, fíjate que podés darle un Zoom In o un Zoom Out, en este caso aumentar un poquito lo que sería la letra, en este, 120, y la letra se ve bastante más clara de esta forma. También otra opción es un Full Screen, directamente en todo el escritorio, lo que es la Shell. Si ahora querés salir de acá, clickeás sobre esta Shell y te aparece el Full Screen, salís de la pantalla y volvés al estado inicial. También para la parte de configuraciones avanzadas, podés lo que sería modificar la escala de tu ventana, de tu Shell, 80x43. También podés manejarla como si la tuvieses a un 122x43, estás trabajando con otra escala diferente. Si no, también a los costados, fíjate, tienes dos flechitas que podés regular lo que sería tu escala de la Shell, desde la parte de arriba o desde la parte de abajo. Después fíjate que en la parte de preferencias, podés hacer diferentes cambios visuales de tu Shell, por ejemplo, las diferentes variantes que tiene el fondo de esta Shell. Podés cambiarlo Shotcut, si por ejemplo no pudiste abrir tu terminal con Ctrl-Alt-T, podés cambiarlo de esta forma. Acá te dice que para poder abrir una nueva pestaña, tenés que tocar Shift-Ctrl-T, una nueva ventana, Shift-Ctrl-N, cerrar la pestaña, Shift-Ctrl-W y cerrar la ventana, Shift-Ctrl-Q. Esto lo podés modificar, pero acuérdate que si lo modificás, tenés que estar agregando un tipo de Shortcut que el sistema no considere o que no tenga administrado, porque si no estarías chocando con el otro Shortcut y se puede emplear un error. Después tenés diferentes ediciones, diferentes vistas, diferentes búsquedas y todos los Shortcuts que te imagines y quieras manejar y gerenciar. Y después otros tipos de cosas más compatibilidades, comando, un tipo de scrolling, los colores. Continuando con la parte de preferencias, tenés la parte de ayuda, que se te va a abrir lo que sería un fichero para poder gerenciar y para poder comenzar con la parte de la terminal. Si no podés encontrar cuáles son los diferentes comandos que se presenten en esta nueva versión y si es que se agregaron, acá en Help siempre vas a tener lo que serían los diferentes aportes de esta nueva versión. También acerca de la consola, te va a decir cómo está formada, qué versión tiene y los diferentes sitios para poder buscar diferentes cosas.